Buenas tardes, señor ministro. Hoy nos viene a presentar un plan de innovación para el transporte y la infraestructura, un plan de laboratorio, cómodo, limpiamente maquetado, lleno de retórica aparentemente ecléctica y muy lejos de lo que debe ser un plan elaborado colectivamente. Nos trae un plan simuladamente técnico, pero profundamente político, que está impregnado por los valores de la cultura del emprendimiento. No estamos en contra del emprendimiento, al contrario. Pero nunca se puede usar como marco de un modelo que olvida dos elementos fundamentales en nuestra realidad social y nuestro tejido económico, como es la economía social y el empleo. Por otro lado, el plan se olvida por completo de la economía social y las cooperativas. No aparecen en ninguna de las 200 páginas que usted nos presenta hoy aquí, a pesar de la enorme importancia que tiene nuestra economía. Por otro lado, de forma muy preocupante, el plan se olvida de poner el empleo como elemento central de una economía que pretende aumentar la innovación. 128 indicadores en 67 iniciativas, repartida en 21 líneas estratégicas y que pivotan sobre cuatro ejes. En ninguna de ellas ocupa el empleo un papel protagonista. No vamos a avalar un modelo que deja el empleo y a la economía social de lado, y esto supone un gran olvido. Defendemos el derecho a la innovación y al emprendimiento, sí. Pero no nos olvidemos del derecho al empleo estable, digno y de calidad. Y denunciamos que bajo los valores que impregna este plan, el trabajo, las relaciones laborales y la cantidad del empleo no importen, no se tengan en cuenta y no sean un elemento central. Más aún cuando la situación laboral en nuestro país es abrasante y donde la precariedad y la temporalidad es vergonzante. Usted olvida eso en este plan. Vive en un mundo feliz y comete unos errores metodológicos profundos. Me explico. En primer lugar, tratar de dar soluciones a los retos futuros de nuestro país, obviando los problemas del mercado laboral en nuestro modelo productivo y el papel que juega la economía española en la economía mundial. En segundo lugar, plantea que la innovación caerá sola del cielo comprando un poquito de tecnología cuando aquí en la tierra su gobierno lleva años desmantelando los servicios públicos, la investigación y al personal investigador. En último lugar, deja la responsabilidad de crear empleo a ese supuesto individuo innovador que transferirá el conocimiento y la sabiduría a través de las startups, que no cuentan con los recursos ni el apoyo público realmente necesario. ¿Cuál es el resultado? Pues que tenemos un plan miope con la realidad. En una economía como la española, que está inserta en el espacio de unas correlaciones de dependencia con los grandes capitales europeos y en el marco de la globalización neoliberal, la apelación a la innovación sin contar con la tecnología, sin apostar pública y sólidamente por centros de creación de nuevas ideas y pensamientos científicos, lo único que vamos a hacer es el ridículo quedando a la saga de la creación productiva del valor. Me explico. La competitividad y el crecimiento económico por sí mismo no es desarrollo, no es progreso, no es igualdad ni bienestar, más si cabe cuando el modelo económico del gobierno del PP ha sido el orientar el crecimiento hacia el exterior, devaluando salarios para ser competitivos sin importar el que la desigualdad interna creciera. Cuatro ejes discutibles, pero cuatro. La experiencia del usuario, como usted dijo antes, las plataformas inteligentes, las rutas inteligentes y la eficacia energética y la sostenibilidad. ¿Cómo va a funcionar un plan de innovación donde en sus ejes no está el contar con el personal investigador bien formado, remunerado, estable y de calidad? Introducir tecnología queda siempre moderno, pero no nos engañemos. Nunca será suficiente mientras en España no esté garantizada la movilidad en términos de servicio público, en condiciones de calidad, dignidad, sostenibilidad, igualdad, sin discriminación de renta y territorialidad. Y se lo digo yo que soy canaria. Estamos seguras que las plataformas inteligentes son importantes, pero más importante es que según el Instituto Nacional de Estadística, el 40,3% de la población española no puede permitirse una semana de vacaciones al año y el 62,2% de la población llega con dificultad o no llega a final de mes. Estamos de acuerdo en que los planes han de ser documentos vivos, pero lo que no puede pretender es irse modulando en función de lo que vaya ocurriendo en la tecnología. Eso es ir a rebufo. Tenemos que ser pioneros en la investigación, desarrollo e implantación de avances en movilidad, seguridad y sostenibilidad siempre impulsando desde lo público. Pero ustedes, el Gobierno del PP, llevan años desmantelando los servicios públicos, debilitando y debilitando el Estado. Suena a broma que el Gobierno venga desmantelando las joyas de la corona como AENA o Renfe, la sanidad, la educación pública o la universidad y ahora nos vende este plan de innovación. Decorar un plan con aires de modernidad y tintes tecnológicos no ocultará las consecuencias de sus políticas. El plan dice que lo que España necesita es incorporar la innovación como parte de sus cimientos económicos. Eso es una frase hecha, vacía de contenido, aparte de que reconoce el fracaso de las políticas de innovación de su Gobierno. La innovación no es un maná que sale de una fuente. La innovación nace del trabajo, del trabajo de la investigación de calidad público y de transferencia social del conocimiento. Eso que ustedes en todas las áreas de su Gobierno han venido desmantelando. Investigación pública, formación de investigadores, centro de investigación, becas, universidades, empresas públicas potentes con presupuestos públicos suficientes para promover esa investigación que atienda a las necesidades de la gran mayoría social en este país y empuje procesos creadores innovadores. Todo esto nos economía e innovación en abstracto. Es un modelo de país donde se reconoce quiénes son los actores protagonistas de esa transformación. Pero claro, para eso hay que tener un modelo de desarrollo de país fuerte y ustedes solo tienen un modelo de enriquecimiento de los ya privilegiados por el sistema. Si usted está en contra de lo que digo, pues argumentelo en que estoy equivocada, pero con datos homogéneos comparables con países innovadores de la OCDE. Es decir, el número de personal investigador, recursos, centro, espacios de transferencia y patentes provenientes de presupuesto público en los últimos 25 años, tasas de empleo, empleo tecnológico, condiciones laborales de personal creador del conocimiento, presupuesto público, inversiones, creación de valor añadido netamente tecnológico, fuentes y conocimientos de información. En cuanto al medioambiente, no es suficiente, aunque sí necesario, marcarse como objetivo la reducción de gases o el impacto de las infraestructuras. Aquí la clave tiene que ser afrontada e iniciar hoy día una transición energética serena, pública y democrática que fortalezca nuestro desarrollo endógeno, perdón, reduciendo la dependencia exterior de energías fósiles y nos prepare para los retos del futuro, en lugar de esperar a que los grandes grupos automovilísticos europeos estén preparados para el coche eléctrico. Tenemos la obligación y la responsabilidad política de empujar e impulsar la transición desde lo público, las administraciones y lo colectivo, para que nuestro país no quede una vez más a la saga y de ahí viene de otro. Y voy finalizando, que lo veo ahí mirando. Una cuestión que nos ha llamado la atención del plan es que nos parece ridículo, ingenio y estéril que de las cinco conclusiones del análisis de la situación actual de los proyectos de innovación por empresa del Grupo Fomento no se denuncia ni concluye la necesidad de presupuesto, recursos, formación y contratación de más personal o eliminar la precariedad de las personas investigadoras. Y vienen las preguntas. ¿Qué va a hacer para paliar esto? ¿Dotar de 50 millones de euros a este plan sin un calendario de las actuaciones es suficiente? ¿Cree usted que 200.000 euros son suficientes para mejorar la accesibilidad universal en el transporte? ¿Cuáles son los valores de inicio de los indicadores que nos permita más adelante medir, hacer un seguimiento o evaluar? ¿Piensa publicarlo? ¿Qué sucede con los territorios, pueblos y municipios que no cuentan con infraestructuras susceptibles de captar actuaciones contempladas en el plan? ¿Van a ser innovadoramente rezagadas? ¿Profundizará la brecha tecnológica y una economía a distintas velocidades? Yendo a la página 128 en el eje 3, en la línea 4.3 de implantación de servicio de última milla, esta área es la más costosa y una de las que consume más energía en la cadena logística. Paradójico que el Ministerio se plantee esta línea como de enorme potencial económico sin pensar en correo, sin integrarla en este plan y deteriorando paulatinamente el servicio universal postal sin dotarlo de presupuestos de futuro competitivas como este. Perdón, sin dotarlo de propuestas de futuro competitivas como esta. ¿Se ha planteado en algún momento la importancia que correo juega en este plan? En la página 122 en el eje 3, en la línea 3.1, en el apartado desarrollar un sistema de gestión de transporte a demanda para su implementación en los entornos rurales, ¿a qué se refiere en concreto con esto? ¿Están pensando en sustituir las obligaciones de servicio público? Y por último, quiere delumbrar con este plan, pero ni siquiera ha tenido una repercusión mediática que lamentamos que dentro de dos días ni ustedes ni nosotros mismos nos acordaremos. Tememos que este plan sea mucho marketing, pero una mala herramienta transformadora. Con este plan, y desde luego coincido con los demás, nos estamos jugando mucho y nos jugamos el futuro. Gracias. Muchas gracias. Gracias.